Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega Cobresal vs Colo Colo por la fecha 9 del campeonato Bexson 2023, los mineros llegan a este partido tras perder ante Coquimbo Nido 2 a 1 Mientras el cacique viene de empatar sin goles frente a la Universidad de Chile, este encuentro está programado para el día sábado 18 de marzo a las 18 horas de Chile Ibrahimovic vuelve a la selección de Suecia, el atacante de 41 años fue convocado por el técnico de Suecia Jan Andersson Donde estará en la próxima fecha FIFA del 24 y 27 de marzo enfrentando a Bélgica en Estocolmo y a Azerbaiyán en condición de visita según lo informado por la Federación Sueca de Fútbol Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video